No hay fecha para que Matías Brito se integre a los entrenamientos de Pumas. Aunque sus compañeros abogaron por él, el futbolista sigue sin trabajar con el primer equipo. Una decisión que es respetada por el plantel. Un jugador tan importante como Mati siempre va a hacer falta. Afecta en el hecho en el que no está un compañero, un amigo, alguien que te pueda aportar cosas distintas. Cada uno de nosotros tiene cualidades diferentes y obviamente que Matías te da ese plus también en muchas cuestiones. Entonces, afecta de cierta manera, pero también prueba la madurez del grupo, el profesionalismo de cada uno de nosotros. Y a sabiendas de que ahora no contamos con él, tenemos que seguir adelante. El grupo siempre respaldó a Matías, eso no hay ninguna duda. Siempre vamos a estar unidos y en estas situaciones más. Son situaciones que se dan, te repito, al interior del grupo ya se habló, quedó atrás. Son cosas que pasan y es fútbol, a nadie nos asusta. Y bueno, al final de cuentas, quedan decisiones de la directiva. Uno tiene que acatar y dar el siguiente paso, voltear hacia adelante, tratar de utilizar la mayor cantidad de armas posibles. La verdad, desconozco el tiempo que no esté con nosotros, pero tenemos que nosotros pensar en el grupo a final de cuentas. Somos un plantel de veintitantos jugadores y todos queremos jugar. Entonces, dejar atrás este tema es algo que se habló, te repito. Y creo que volver a mencionarlo es quedarnos atrás. No hay que pensar en lo que tenemos, con lo que contamos y enfocarnos en Veracruz. Y en Pumas no hay pretextos. No llegar a la final es un fracaso. Bueno, es difícil decirlo. Realmente, obviamente nosotros queremos llegar a la final de la Copa Libertadores, queremos llegar a la final de la Liga. No demeritamos ninguna de las dos situaciones, ninguna de las dos ligas. Los dos torneos tienen nuestra mejor atención, nuestra máxima concentración. Obviamente esto es paso a paso, no podemos pensar más allá después del partido del viernes. Primero hay que enfocarnos en Veracruz, después vendrá lo que vendrá. Pero Pumas, claro que fracasa si no logra estar en las finales, si no logra ser protagonista, porque Pumas es de los grandes. Es un equipo que siempre tiene que estar peleando la cima.